¡Vamos! Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé, no quería Quitarme la vida o ponerme a beber ¡Una vez! Y es todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traído Porque tú dirás toda mi vida Me das amor, beso, cariño y valor Quiero que me digas amor, siento de mi vida Yo te quiero con locos Pero pronto y con pasión Yo te corresponde y todo esto da mi vida Y todo lo que más quiero Me mostrándote mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! Para mí va a acabar suena mía Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las bodas cantinas Gritando tu nombre y tomando licor No es todo el motivo que tengo Pa' vivir en las bodas cantinas Pa' vivir en el mundo traído Y en las bodas cantinas Ahora mejor, ahora muy rico, enojabas a la medida de tu suerte. Naciste en Asia, y a ti tu orgullo, creo que nadie te lo quita. Y hablando en plata, sin que te ofenda, pero enojada me pareces más bonita. Y aunque me diste mi cortón, yo vivo ya tu corazón, de cierta forma estoy ligado con tu vida. Mis brazos fueron tu prisión, y aquí vibraste de moza, en aquel tiempo que tu eras mi consentida.